Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez con Carlos Saiz, presidente de la Asociación de Amigos de la Ciudad de las Ciencias y la Tecnología. ¿Lo ha dicho bien, Carlos? Sí, muy bien. Sí, es que a veces se me cruza un poco la ciencia y la tecnología, es un poquito largo el nombre. Hay que recordarles que Carlos Saiz estuvo anteriormente aquí en el programa hace como dos semanas. Si se acuerdan ustedes ya sobre el proyecto de la Ciudad de las Ciencias, para ver si se llevaba adelante con o sin torre. No es eso, Carlos, en un principio. Muy bien. Tuviste hace como dos días una mesa, una mesa redonda, donde estuvieron los mayores expertos, voy a leerlo y así me puedo aclarar mejor, los mayores expertos de Valencia para que discutieran el proyecto y ofrezcan un poco de luz a la sociedad entre tanta nube de confusión, ¿no? Porque ya sabemos que el proyecto se está debatiendo si se llevaba a cabo, surgió un primer proyecto, luego se llevó una presentación de un segundo, de un tercer proyecto, y estamos todo el mundo confundido, no sabemos a fin de cuentas si Valencia va a contar al final con una Ciudad de las Ciencias. Y Carlos, ¿cómo lo ves? A partir de esta reunión, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, realmente tampoco nosotros sabemos qué es lo que se va a realizar. Precisamente esa es la sorpresa que nos guarda el Barroza Plana a toda la sociedad valenciana. Esta mesa, bueno, nació con la idea de evitar la confusión que actualmente reina en toda la sociedad. O sea, desde que salió el proyecto de la Ciudad de las Ciencias han empezado a proliferar informes técnicos, multitud de opiniones, por ahí decían que los aviones se daban contra la torre, que no se daban, que sí, que no, que la torre era necesaria, que la torre no era necesaria. La gente se ha mareado, está harta, yo primero. Llega un momento en que te cansas, ¿no? Es como estar ahí haciendo fuerza y fuerza y fuerza y ves que no llega a ningún sitio y nadie como responde, ¿no? La gente, bueno, es que la gente no se puede centrar tampoco con informes técnicos. Yo no soy ningún técnico para opinar, pero la gente necesita saber un poco qué es lo que ocurre. Si lo que al final ocurre es que los políticos controlan los medios de prensa y a ellos les van a publicar todo lo que dicen, la gente siempre va a tener una opinión que a nuestro parecer es un poco serrada. Exacto. El hecho de crear esta mesa técnica precisamente fue la oportunidad de poder reunir a gran parte de los mayores expertos de la ciudad de Valencia para que opinaran sobre el tema. Como bien tienes ahí... Podemos leer los participantes. Estuvo don Elías de los Reyes, vicerector de la Universidad Politécnica de Valencia y catedrático en Telecomunicaciones. Don José Pso Ribes, catedrático de Economía Urbana. No es catedrático, es un error, es profesor titular. Ah, bueno, pues entonces certificamos aquí en vez de catedrático, profesor titular. Muy bien, de Economía Urbana de la Universidad de Valencia. Don José Pizian Boira, profesor titular de Geografía Urbana, también de la Universidad de Valencia. Y don Juan Luis Piñón, profesor titular de Arquitectura Urbana, también de la Universidad Politécnica de Valencia. Estas fueron las personas que asistieron a la mesa redonda, ¿no? Sí. ¿Y qué nos puedes comentar de las opiniones distintas que tuvieron ellos? Bien, realmente lo que pretendíamos se consiguió. Emitimos un juicio como expertos, que es lo que por ahora no hemos visto que la Llerita te haya hecho. Han hablado, yo lo máximo que he podido escuchar ha sido a Zaplana decir que la torre no es útil. Zaplana dice que la torre no es útil, el catedrático de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia dice que sí, dice que es necesaria, que se tiene que construir. Sí, un catedrático de telecomunicaciones está diciendo que la torre es necesaria y que hace falta, como una persona que, por ser político, no significa que pueda saber todos los temas. Tú eres político, o sea, representando al pueblo, y tienes que, lógicamente, cada representante en su materia, pues, dar la opinión de si algo es válido o no es válido. Exacto. Nos hemos encontrado con esa explicación. En el viernes, Zaplana dijo que iba a convocar un concurso público para realizar una obra emblemática y útil, que ya llevan dos meses diciendo que van a construir algo útil, muy útil y muy necesario. No creo que sea cuando todavía no tienen ni idea de lo que es. Estás comentando tú que en un principio no existe un proyecto como tal, ¿no? No. O sea, que no han desarrollado un proyecto para poder presentarlo al pueblo valenciano. La primera vez que, bueno, realmente se presentó un proyecto, en cuanto se canceló el primer proyecto, el proyecto original, que constaba de la torre de telecomunicaciones... Sí, vamos a recordarlo porque estoy segura que mucha gente no se acordará. Bien, el primer proyecto, el proyecto original, contaba con una torre de telecomunicaciones de 382 metros, un cine planetario y un museo de la ciencia y la tecnología. En cuanto llegó el actual gobierno autonómico, se canceló el proyecto, no se paralizó para remodelar. Directamente se lo comentamos así al señor Olivas y él dijo, no, no, nosotros no lo hemos paralizado, nosotros lo hemos cancelado. Entonces, directamente, cancelación. Exacto. Entonces, ahí salió el famoso boceto del señor Olivas, que cambiaba todo. Bueno, se utilizó una serie de argumentos que, en principio, bueno, se llegó a decir al señor Olivas que, ¿para qué un museo tan grande? Porque los valencianos cuatro horas no aguantamos en un museo. Fíjate, eso es un poco como un insulto a todas aquellas personas que nos gusta, pues, rodearnos de cultura, de aprender, de visitar y de tener acceso, como no, a sitios públicos donde la gente, la cultura se hace yendo a los sitios y conociendo, por supuesto. Pues con argumentos como estos consiguieron hacer que la gente pensara mal del proyecto. También sigo, bueno, que los valencianos, bueno, esto casi nos lo decía más a nosotros, que los valencianos no quieren realmente que los museos ya no se hacen, que lo que los valencianos quieren son juegos de realidad virtual. ¿Qué más se dijo? Bueno, llego a decir que el coste de mantenimiento... Pero bueno, además los museos hoy día ya no es como antes, o sea, los museos justamente cuentan con una tecnología impresionante en lo cual, o sea, puedes fundir la tecnología y un museo tradicional como era antiguamente. El proyecto de contenidos original, precisamente, tiene una parte de ocio lúdico, o sea, ocio cultural y otra parte que es ocio lúdico, lo que es vertiente de nuevas tecnologías. Pero no, es que después de intentar decirlo claramente y explicarlo, te das cuenta que es que estás intentando contradecir argumentos que ni siquiera ellos los tienen en cuenta, o sea, se nota que ellos no tienen pasado. Ellos dijeron, el museo tiene 20.000 millones de coste de mantenimiento. Nosotros hablamos con ellos, perdona, los informes. Bueno, es que son secretos. ¿Cómo me puedes decir que son secretos esos informes? Sí, sí, vamos a ver, hablando con ellos, al final dijeron, bueno, es que no son informes, son estimaciones. Y hablando, bueno, pues llegaron incluso, esto personalmente nunca lo podré probar, la gente tampoco recomiendo que me crea porque nunca lo voy a poder probar, pero nos llegaron a decir que, bueno, que a lo mejor bajaba de los 5.000 millones. O sea, que en realidad, eso ha hecho un estudio, eso te demuestra que estudio como tal no hay, porque si una persona no sabe si van de 5.000 millones a 20.000 millones, si es un proyecto o es un proyecto de proyecto, o sea, que está claro que... A lo mejor me dijo eso y realmente sí que hay un estudio, y me lo dijo para que me tire la pata ahora y dijera que no hay, yo realmente no lo sé, pero tiene toda la pinta de que no lo haya. Con la tarde, bueno, al museo se dijo todo esto, el museo en el nuevo plan parece ser que sí que se va a construir. Lo que pasa... Yo comentabas que con materiales mucho más económicos, o sea, reduciendo... Es como aquí estamos acostumbrados a hacer las cosas en Valencia. El museo costaba 10.000 millones, es una obra arquitectónica que a muchos nos gusta, tampoco se ha conocido lo suficiente, porque es que no dejan ni que la gente pueda acceder a los planos. Nosotros ni siquiera como Asociación Ciudadana los documentos de acceso público que realmente podemos... Podéis enseñarlos ni poder llegar acceso a ellos. Nos están dando largas siempre, sí, sí, bueno, ya os pasaré, ya os lo prepararemos. No, nada, así llevamos tres meses. O sea, son unas buenas largas. Exacto, o sea, que ya estaba claro que el primer proyecto como tal está descartado, está realizado y no se va a llevar a cabo. El planetario sigue, bueno, sigue más que nada porque no nos quedó... Habían comprado ya el material, pero ellos tampoco querían que se construyera el planetario. El museo lo que van a hacer, según las últimas fuentes que nos han dicho y lo que ha salido en prensa, se quiere reducir el 20% del presupuesto, pues cambiando la calidad de los materiales. Dentro de 10 años empezamos otra vez con obras, en Valencia estamos acostumbrados, no hay ni idea de más. Claro, ya lo tenemos, además. Yo creo que tiene un poco de ver, no sé de tú qué pensarás, Carlos, pero a la actitud valencianista que tenemos todos de Amis en Manfot, ¿no? Es como diciendo, me es igual, 8 que 80, tal como lo hagan está bien. Y es un poco la actitud pasiva que tomamos todos ante situaciones como estas, ¿no? En vez de todos a una y decir, bueno, pues nos unimos todos porque Valencia se merece que tenga todo lo mejor que podamos. Ni es por competir ni con Barcelona, ni con Madrid, ni muchísimo menos, sino cada uno a su altura y a su nivel, ¿no? Creo que de cierta forma que como nos pasamos la pelota y como que lo dejamos ahí a que se caiga. En parte es cierto que los valencianos, y yo primero, muchas veces pasamos de ciertas cosas, pero realmente es que siempre decimos lo mismo, es que ¿qué podemos hacer nosotros? Y realmente con casos como la ciudad de la ciencia se ve claramente. Los técnicos han dicho que la torre debe construirse, Zapana ha dicho que no. Por lo tanto, Zapana dice que no, los técnicos expertos dicen que sí, aclarado, no se hace. Porque es que lo único, vamos a ver, yo estoy un poco cansado de intentar demostrar todo lo que se ha dicho. Cuando realmente lo único que hace falta es que el señor Zapana diga, es que no quiero hacerla, punto. Y una vez dijera eso, pues lo dejara claro, la gente ya lo sabe. Ahora lo que pasa es que ellos intentan dar largas. Están utilizando un poco el truco de la vestu, meten la cabeza debajo de tierra. Y siento el plumberón por afuera, exacto, y no quieren escuchar nada de otras opiniones, ¿no? Es lo que se está haciendo, no vienen a ningún debate público, no sé, ya no digo que no, no quiero decir que no se atreven, pero es que no aceptan el debatir delante de unas camas de televisión, delante de gente, a explicar las razones. O sea, aquí estamos mal acostumbrados, porque el político está cubierto por una oreola en la cual es intocable. El pueblo no llega a él, además de cuando tiene la hora de votar, que entonces sí que contamos como pueblo. Bueno, o sea, ahí tenemos una valía. Pero una vez están ahí arriba el poder, sea quien sea, y del partido que sea, sea aquí. No vamos por partidos, vamos por lo que es el político en sí, ¿no? Que es una pena tener que decirlo, que un político tendría que preocuparse del pueblo al cual representa, y lo único que parece que hacen es, pues entre ellos reunirse, comer y embolsarse. Y si no están escuchando a algún político, pues si se siente atacado, ven aquí, discútenlo y pónganlo en la mesa. Les invito a cualquier político que ha estado incluido en este asunto, porque todo se ha dicho, no todos los políticos del Partido Popular están metidos en este ajo. Se le ha dado la mala propaganda al Partido Popular por sus dirigentes. Es que en todos los partidos, como decíamos antes, no es una autonomía de un partido nada más. O sea, eso es equivalente, por desgracia, a que el poder, pues cuando uno llega al poder, a veces se olvida de los escaños que ha utilizado para subir arriba, ¿no? Dentro de la propia excepción hay gente que ha votado al Partido Popular, ha dejado de votar a raíz de las ciudades ciencias, y hemos podido hablar con gente del Partido Popular que estaba cabreada, estaba cabreada de que los de arriba estuvieran haciendo eso, pero claro, siempre manda el que manda. Por lo tanto, es que el problema siempre radica en lo mismo. Muy bien. Carlos, otra pregunta. Ya hemos visto que el proyecto es número uno, ya está descartado, está plano, no crees saber nada. Vamos a pasar ya, nos saltamos el siguiente proyecto, el número dos, porque fue súper descartado antes de salir a la luz, tan siquiera, y vamos a ver el tercer proyecto, el que se nos propone ahora los valencianos. O sea, en vez de torre, no tenemos torre. ¿Qué van a poner? ¿O qué piensan poner? El problema que tiene ahora mismo, si no me equivoco, la Generalitat es que no sabe qué poner. O sea, que ahora no sabemos qué poner. No, y además es preocupante porque empezaron cargando ese proyecto diciendo que costaba mucho dinero, y ahora la cuestión es que van a multiplicar el hecho de redactar un nuevo proyecto, años de burocracia, nuevas comisiones, nuevos honorarios, aparte de honorarios a arquitectos, a su contratar a empresas, todo esto puede multiplicar realmente el gasto de obra civil, a veces no es comparable al gasto burocrático que se genera de hacer las cosas bien. Hombre, la verdad es que si ellos, como nos decía Olivas, iba a hacerlo en dos años y iba a estar todo hecho, por si de casualidad ganara el Partido Socialista, no pudiera quitarlo, en dos años no lo puede hacer a no ser que haga una chapuza. Tal como estaba el segundo boceto, realmente en un año y medio parece ser que... Que se podía llevar a cabo. Tenía de sobrar. O sea, así de pobre sería el proyecto, ¿no? Era construir, en vez de hacer un museo, era construir pequeños edificios e intentar que vinieran empresas japonesas para meter juegos ahí de realidad virtual. Entre otras cosas, se hablaba de un pequeño museo, es que, bueno, habría que comentarlo, pero ya, la verdad, como está descartado y era una vergüenza... Exacto, en el segundo proyecto ya ni lo comentamos. Meten una granja escuela o aparte hoteles y hoteles para vender a no sé a quién. O sea, mejor sí, mejor... Sí, ese, corramos un tupido velo y pasamos al tercer proyecto. El proyecto que está ahora en vista, en el que supone que tiene que ir a cabo, ¿no? Realmente bajo la excusa de mantener la inversión, se estaba intentando meter una serie de elementos que no corresponden, o sea que, vamos a ver cómo me explico. El museo se va a hacer reduciendo costes... Pero bueno, se va a hacer, vamos a dejarlo ahí, costes arriba, costes abajo... Hay elementos, por ejemplo, estaba por lo visto totalmente revivientado de mármol en el interior, eso estamos de acuerdo, que se elimine el pavimento de mármol, porque, o sea, por cuestiones técnicas que tenía problemas como la proyección de audiovisuales, por lo que nos habían comentado, eso estamos de acuerdo. Ahora que Meta va teniendo baja calidad, ya estamos menos de acuerdo. Preferimos, la verdad, que se hagan las cosas bien, con tiempo. Una pieza ahí bien hecha, ir agregando, que no de pronto, o sea, ver un desarrollo y ver que la calidad no va a llegar, no va a durar mucho tiempo. Luego, ¿qué decimos, no? Acostumbrados siempre a estar reparando unas chafuras que si de entrada se hacen bien, no pueden perdurar, pues, por años y años. Realmente, por ahorrar ahora 2.000 millones, dentro de 10 años tenemos que estar gastando 5.000, es lo de siempre, pero bueno, ellos mandan. Exacto, contra eso nada. Muy bien, aparte del museo, ¿qué otra cosa podemos contar? Pues he hablado de hacer un acuario, que en principio diríamos bien, de acuerdo. Claro, nosotros estaríamos de acuerdo en que se hiciera un acuario, pero hay un problema. Hay un proyecto para urbanizar la zona del puerto, lo que es la darsena histórica, un poco siguiendo el modelo de Porbel, en Barcelona. Esta zona se urbanizaría, se crearía un centro lúdico, aún está en estudio, pero realmente en todas las ciudades, si se crea un océano, un instituto oceanográfico, como también colectaban, no se ponen en un río seco. No. Realmente ahí sí que seríamos originales en el mundo. Tiene que ir en el puerto, en el lugar donde corresponde. Normalmente. Entonces, ¿qué peligro corremos? Que por gastar ahora el dinero corriendo por hacer algo, para callar a la gente, dentro de 10 años nos vamos a encontrar que se urbanizará. Y está obsoleto porque no sirve. Y diremos, ¿vamos a posteriori al puerto? No porque ya está, perdón, ¿vamos a posteriori al acuario? No porque ya está en otra parte. Eso por una parte. Luego, el Palacio de la Ópera. Bien. Valencia, realmente, bueno, le vendría a haber un Palacio de la Ópera. Hay que tener en cuenta que tenemos ya el perro principal. Y tampoco creemos que sea lo conveniente el juntar todas las inversiones en una zona. Sino que ir, pues, desperdicándolas alrededor. O sea, todo lo que es el ancho y algo de Valencia. El proyecto anterior era un proyecto cohesionado, eran tres elementos, pero el empezar ahora a meter, vamos a meter esto, ahora metemos el Palacio de la Ópera, el acuario o el segundo jardín botánico. Porque el otro proyecto que lo llaman Arboretum, realmente Arboretum no es el nombre de un jardín botánico que, si no me equivoco, está en área de Sudí, pero es meter otro jardín botánico. Y no sé cómo eso pretenden que la gente lo comprenda. Y, bueno, choca un poco con... Bueno, realmente, si lo que querían ahorrar dinero... Con la lógica, choca un poco con la lógica, ¿no, Carlos? Sí, sí, choca con... No, lo que está... Dejámonos realmente de... Bueno, me dejo yo de tonterías. No quieren hacer este proyecto. Punto. Tendrán sus líos políticos, me parece muy bien. Yo no quiero saber nada de ellos. Se tendría que saber, pero, vale, que hagan lo que quieran. Yo lo que realmente busco, y la asociación en sí, es lo mejor para la ciudad. Si construyeran algo que viniera bien, perfecto. Siempre que sea mejorarlo, muy bien. Ahora, que se cargue en la torre, simplemente por cabezonería. Que se haya documentado, que hayamos presentado documentos que prueban que la torre es útil y que la... Y que sirve, que hace falta. Y la respuesta unánime fue de Ricardo Costa, del diputado autonómico del Partido Popular, acusándonos de manipulación de datos. Y vosotros tenéis una copia de esos informes y cualquier persona que esté interesada puede venir aquí a consultarlos. Directamente decir que tenemos intereses ocultos, intereses partidistas. ¿Vosotros somos una asociación ciudadana? Bueno, se habrá venido quien quiera. Soy valenciano interesado en que la ciudad de Valencia se desarrolle. Si un político no se acusa a nosotros de intereses, es ya para reírte. No han contestado esos informes. Yo el viernes presentamos en una rueda de prensa parte de los únicos informes que han salido a la luz. Este está realizado por un catedrático de ingeniería, de ingeniería, infraestructura, de transportes. Yo estoy un ingeniero de caminos, canales y puertos. Yo estoy en puertos. Yo soy Ramón Medina. Yo respeto su opinión. Es un catedrático. Lo que me parece que no debería... Toda persona puede emitir una opinión. No sé si habrá subvencionado este informe por la Generalitat. No lo sé. Y a veces ni lo quiero saber. Pero me parece muy peligroso que los informes que utilice la Generalitat y que digamos que no hemos visto otros que se hayan utilizado para cancelar el proyecto, pues a la hora de hacer una reflexión sobre las razones por las que se debería cancelar el proyecto puedes ver como... Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, realmente la primera de todas... Bueno, después de tres hojas de reflexiones la penúltima sea la opinión general de la ciudad. Creo, si no me equivoco, que la número 23 era el hecho de que la torre proporcionara una cobertura de radio y televisión a la ciudad. La número 23, la número 18, el hecho de que Valencia contara con un museo permanente con disposición tecnológica. Y ves que la primera, la verdaderamente importante, y lástima que la tenga la hoja correspondiente, tendré que decir directamente cuando la analiza. La razón, el valor simbólico de la decisión. Y leeré muy brevemente lo que... Este informe también está a disposición de todas las personas que quieran consultarlo. Aquí, la reflexión y más importante, la principal, empieza así. Intentaré ser muy breve. Un gobierno nuevo, que acaba de llegar al poder después de un largo periodo político dominado por un partido de signo contrario, tiene siempre la apariencia de debilidad frente al aparato burocrático, que se supone filo del antiguo partido. En ocasiones es prudente realizar al menos una acción enérgica que demuestra a todos quién es el que detente al poder real. Los socialistas lo hicieron con la expropiación de Rumasa y los populares en la Comunidad Valenciana pueden hacerlo con la Torre y el Museo de la Ciencia. La situación es psicológicamente similar. Si se decide continuar con lo existente, el nuevo gobierno se responsabilizará de lo que ocurre, que puede ser muy grave a largo plazo. Si se decide cortar, el gobierno tiene que resistir el primer embate del pasado. Tiene que ganar la primera batalla. Ganada la primera batalla, se suele producir una aceptación general de los nuevos líderes y se inicia la confianza en sus directrices. Si se decide continuar con el proyecto de la Ciencia se puede dar la sensación de debilidad, de falta de ideas nuevas y de dependencia del aparato burocrático. Si se decide cortar con el proyecto de la Ciencia será la decisión de voluntad renovadora. Si se dan buenas ideas y una salida razonable, se proyectará la sensación de fortaleza y de creatividad que nuestra sociedad necesita para poder soltear los graves problemas que la tenemos. La verdad no sé si esto es para reírte o para llorar. Yo no quiero ni analizarlo, no quiero hacer comentarios. ¿Los habéis manipulado? Ahí están. Ahí están. No quiero decir nada. Muy bien. Claro, para concluir, porque el tiempo lo tenemos como siempre, corre, corre. Vamos a ver, como valencianos, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, ya hemos escuchado, me imagino que algunas personas están diciendo, bueno, pues es una pena, porque esto valdría, me gustaría para mí, para mis hijos, la ciudad, le hace falta. ¿Qué se puede hacer como valenciano para decir, bueno, vamos a ver, si no se hace esto, ¿qué opción o qué de interés pueden hacer? Bien, o sea, es que es difícil decirlo, porque la gente no sabe qué es lo que puede hacer, igual nosotros, intentando organizarnos y haciendo todo lo que hemos hecho, realmente hasta Plana le da igual lo que hagamos, aunque probemos que miente, nosotros probemos que miente, le sigue dando igual. La gente, no vamos a hacer, como la última vez dije, no podemos salir a hacer una manifestación, aunque quizás sería lo más conveniente. Lo importante para mí es que la gente se informe. Tampoco es necesario que la gente esté todos los días pendiente de lo que ocurre con el proyecto, pero sin embargo, que no se creen, realmente lo único que a ellos les importa es que pierdan votos. Carlos, pero una persona como tú puede informarse, sabe dónde ir a recurrir y tal, pero el ciudadano de a pie, pues, a lo mejor ha escuchado el proyecto, lo escuchó en su buen día y se lo olvidó. Es decir, que tampoco está todo el mundo como cada día pensando en el proyecto de Ciudad de la Ciencia, que me sería a nivel más directo. Nosotros tenemos una parte de correos que no se ve, porque todavía no hay nadie que nos pueda ofrecer una sede, ni tenemos los recursos como para poder permitirnosla. El apartado de correos de la asociación es el 4034, con el código postal 46080 de Valencia. Lo repito, por si acaso alguien iba a buscar el bolígrafo. 4034, 46080 de Valencia. A partir de ahí, siempre podríamos ponernos en contacto con ellos. Siempre se puede decir lo clásico de que escriban a los periódicos, de que demuestren que no traen. La señorita también, que le estoy diciendo que están inquietos ante el proyecto y quieren saber por lo menos explicaciones de lo que si no hacen el proyecto número 1 o el número 3, que por lo menos que qué proyecto se va a llevar a cabo. Lo único que la gente tenga claro es que si no protesta, luego no puede quejarse. Si no protesta, ahora luego cuando se hagan las cosas mal, podrá quejarse, pero que sepa que ha tenido una oportunidad de hacer algo y entonces ya no habrá remedio. Ahora hay una mínima posibilidad. Es cuestión de que se den cuenta. ¿Tú crees, Carlos, que si la gente, pues nos pusiéramos todas en Nueva York a poner firmas, a denunciarlo a la señorita, a ponerlos en pie de guerra, ¿tú crees que al final Zaplana cedería? ¿O a este punto de la partida tú crees que...? No, Zaplana es mucho Zaplana. Para mí y para cualquiera. Él es el que detenta el poder real, como bien dice este documento. Yo creo que si... Realmente lo único que cuando empezaría a bajar es cuando viera que en las elecciones ha perdido votos. Como realmente a mí eso me da igual que pierda o que gane votos, lo que yo sí que pido es que si la gente va llamando a los periódicos, va llamando a la gente, y simplemente cuando él dice algo le dice, pero ¿qué estás diciendo? Si es mentira. Aquí tratas de engañar. Yo creo que con eso ya es bastante. Que la gente no trague. Con eso es suficiente. Muy bien, pues ya saben. Valencianos con el semanfot, a veces no hay que ir semanfotando porque luego somos los primeros que nos quejamos porque en Barcelona, porque en Madrid, porque en Sevilla... Y bueno, Valencia es muy bonita con las flores, el azar, los naranjos, el turismo, pero cosas como estas pues la verdad que valen mucho, mucho la pena. Así que Carlos, te doy las gracias por haber estado aquí, compartido con nosotros todos tus conocimientos, ponernos sobre avisos sobre lo que hay, invitar a ustedes, los tres espectadores, en que si les ha movido el gusto, que por favor se pongan en contacto con Carlos Saiz y el apartado de correos, lo voy a repetir otra vez porque quiero hacer pie en esto. Apartado de correos 400... No, 4034, 4034 y es para la asociación Amigos Ciudad de las Ciencias. Carlos, muchísimas gracias y suerte para todos. Gracias. Vale, gracias. Y ustedes no se retiren porque ahora vendrá el segundo bloque de los gratuitos y estaremos aquí con el primer vídeo de primeros auxilios de la Cruz Roja. Así que no se nos pierdan, hasta ahora.